¡Nadie puede alcanzar la ultra velocidad de Raggio Martini! Martín, termina tu comida. Prica tiene hambre. Ella se la comerá. Los pilotos nos concentramos en ganar. Martín, no olvides el trabajo de Prica, pues sin su colaboración no hubieras logrado ganar. Pero el trabajo más importante es el del piloto. Mira, el trabajo en equipo es muy importante y está presente en cosas tan sencillas como, por ejemplo, en esta tostada. ¡Mamá! ¡El pan lo hace el panadero! Claro, pero también está quien cultiva el trigo, quien lo muele. ¿El pan se hace del trigo? Sí, Martín. Y por eso requiere el trabajo de muchas personas. Por ahora descansa mi piloto. ¿El pan se hace del trigo? Vamos todos a jugar, a reír, a soñar. Canten todos la canción y volvemos de ilusión. Martín y Prica llegan ya. En el mundo de los sueños vamos todos a explorar. Hoy presentamos El Trigo y el Pan. ¿Prica? ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Un piloto profesional! Hola, Rayo Martini. Me presento. Soy Tristan Bontrigo, corridor y profesional. ¿Y todos estos son tus carros? Todos y cada uno. ¡Listos para la carrera de mañana! Mira, este es el Panzerati, el Bagueturbo, el Centenario y el Focacchierrari. Pero todo esto no sería posible sin el trabajo de todo mi equipo, caprichi. El pan del que están hechos es el mejor. ¡Los míos automóviles se han ido! ¡Prica, pero ¿qué has hecho? Esos eran los carros del señor Bontrigo. Amigos, no nos alarmemos. Aún hay tiempo para la carrera. Pero es mucho trabajo para usted solo, señor Bontrigo. Nunca es mucho trabajo si lo hacemos en equipo. Prica, ¿trabajarías en equipo conmigo nuevamente? Primero vamos a la cosecha donde es Piggy Contadino. El mejor trigo para el mejor pan. ¿Y ahora, señor Bontrigo? A la molienda de Petro Molini. ¡Listo, Martini! Ahora Bianca Mezcolare nos ayudará con la mezcla. ¡Vamos, Prica! ¡A mezclar! Por último, Martini. Bono Calore hará el mejor horneado. Justo a tiempo para la competencia. Martini y Prica, en agradecimiento, permítanme invitarlos a la carrera. ¿Una carrera profesional? ¡Sí! Entonces, primero la harina. ¿Qué sale de moler el trigo? Después de mezclar, podremos hacer diferentes tipos de pan. Este será un automóvil para Rayo, Martini y Prica. Ahora sí, vamos a hornear. Un, dos, tres. Aprendimos esta vez a cómo hacer el pan desde el trigo hasta hornearlo. Primero recolectas el trigo sembrado y lo llevas al molino. ¡Cosecha y molienda! Todos los ingredientes muy bien mezclados y los llevas a hornear. ¡Mezcla y horneado! ¡Un, dos, tres!